¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Cuatro partidos, cuatro partidos ganados por el Tata Martino y todos anotando por lo menos tres o más goles. Dos veces cuatro, dos veces tres, hoy le anotaron dos, hay que trabajar mucho en defensa, el balón parado no sigue haciendo mucho daño, le gusta salir tocando la pelota, pero a veces hay que romperla porque se pone en predicamento, pero a final de cuentas lo importante es que el equipo llega con moral, llega con buenas jugadas, llega con goles extraordinarios como el del Chaca, que sentenció la victoria frente al equipo de Ecuador por marcador de tres goles por dos y así México está listo para afrontar la Copa Oro contra Cuba el próximo sábado en el arranque de esta competición. Por lo pronto sigue siendo sin duda alguna un gran negocio la selección mexicana en Estados Unidos, 60 mil en Atlanta, 50 mil en Dallas y de esta forma la gente mexicana que radica en la Unión Americana, continúa volcándose por un equipo tricolor que ahora tiene la gran duda, la gran incertidumbre de qué va a pasar con Héctor Moreno de la Real Sociedad de San Sebastián, que salió dolido de un aductor y habrá que esperar los exámenes. Pero el balón no termina por rodar, Portugal de Cristiano Ronaldo es el campeón de la nueva Copa de Naciones de Europa, ha ganado el partido dominical por marcador de un gol por cero y con ellos se han coronado los portugueses derrotando a la selección de Holanda, vaya buen resultado para Cristiano Ronaldo y compañía. Mientras tanto en Cancún en Quintana Roo comienza la actividad de la semana del fútbol mexicano este día lunes, ya no hay draft, más que nada son conferencias, son ponerse de acuerdo en negociaciones, pero el pacto de caballeros y el draft han desaparecido después de las negociaciones que han tenido jugadores de peso y que tenían que terminar con ello. En el boxeo, Gennady Golovkin reapareció en el Maison Square Garden de Nueva York y derrotó por knockout técnico a 15 segundos que terminar el cuarto round a Triple R. Al equipo de Spring Roll lo ha derrotado a final de cuentas y con ello parece perfilarse la tercera pelea entre Golovkin frente al Canelo Álvarez. Andy Ruiz, el flamante campeón mundial de peso completo, estará de visita esta semana en la Ciudad de México. En el automovilismo fue penado el alemán Sebastian Vettel y de esta forma Lewis Hamilton ha ganado el Gran Premio de Canadá, donde el mexicano Checo Pérez quedó en el décimo segundo lugar. Pero la hazaña relevante de este fin de semana, el español Rafael Nadal ganó por décima segunda ocasión el abierto Roland Garros en París, Francia, uno de los cuatro torneos de Gran Slam y Rafael Nadal volvió a demostrar que es el rey de la arcilla, derrotando al serbio Dominic Thiem en cuatro sets, perdió el segundo 5-7, pero el tercer y cuarto los ganó por parciales de 6-1, demostrando la gran calidad que tiene Rafael Nadal. En el básquetbol de la NBA, los Raptors de Toronto están dando la campanada y tienen contra la pared a los Warriors de Golden State. Un saludo virtual a través del Ángel Metropolitano.